Hola a todos, en este video vamos a ver cómo cambiar las imágenes de la galería principal de un sitio web que utiliza el Padware Empresa con el template Zenit instalado. Bien, por defecto tenemos esta galería de imágenes, me está mostrando tres imágenes aquí. Este módulo sigue las características también de ser Responsive Design, al igual que lo es la plantilla. Así que vamos a ver cómo cambiar las imágenes o cómo agregar una nueva imagen. Si nos dirigimos al Wagen del sitio y desde aquí en Extensión es Gestor de Módulos, al cargar vamos a ubicar un módulo que se llame Galería Inicio. Este módulo es de tipo JM Slideshow. Si nos dirigimos a la sección de opciones vamos a ver aquí las configuraciones básicas que se comporte como Responsive sí o no, por defecto debemos dejarlo en sí. Luego tenemos el ancho y el alto de las imágenes. Es importante conservar el ancho ya que está en función del ancho de la configuración del template. Y el alto sí puede variar, en este caso es 450 píxeles. De manera que las imágenes que coloque para este slide deberán ser de estas dimensiones, de 1150 píxeles de ancho por 450 píxeles de alto. Luego en la opción de fuente, de source, vamos a ver aquí que tenemos diferentes opciones para cargar las imágenes. Por defecto está desde un directorio. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente subir la nueva imagen o modificar las imágenes existentes que se encuentran en este directorio. Para esto entonces, bueno, antes de realizar la subida de la imagen vemos acá otras opciones que podemos revisarlas. Usualmente no será necesario cambiar ninguna de estas opciones. La mayoría se encuentra por defecto. Aquí por ejemplo hay una opción interesante de jQuery, si es que va a cargar o no jQuery. Habíamos visto en un video anterior que la plantilla ya lo incluye, ya incluye la carga de jQuery, por lo tanto aquí no debería estar marcado sí. Está correcto que no cargue la librería jQuery, ya que de otra manera existiría conflictos. Bien, entonces, una vez realizado esto, voy a subir una imagen nueva que tengo en mi máquina local y que es esta. Tiene las dimensiones que habíamos visto anteriormente. Así que para realizar esto, necesito subir esta imagen a esta ruta. Imágenes o Imágenes Galería. Vamos a cerrar esta pantalla y vamos a utilizar un componente llamado Profiles para subir este archivo. Bien, Profiles ya lo tengo configurado en una ruta determinada. Simplemente entonces ya me aparecen las carpetas de mi sitio web. Voy a dirigirme a la carpeta Imágenes y luego a la carpeta Galería. Me ubico en Galería entonces y desde aquí veo las tres imágenes que existen. Entonces simplemente arrastro la nueva imagen que se llama IMG Nueva y al dirigirnos al frontend del sitio y refrescar, vamos a ver ahora que aparece cuatro imágenes. Me puedo dirigir a la última de ellas y aparecerá la imagen que he subido desde mi máquina local. De esta manera entonces podemos cambiar las imágenes de la galería principal.